Hola ¿Cómo están chicos? Espero que te den muy bien Estoy aquí con la información de un nuevo videojuego que se llama Hayward Este es un nuevo video, no nuevo videojuego, me acabo de confundir Pero bueno, es un juego de 1975 Así que vamos a ver yo Hayward Hayward Es un juego de arcade para solo un jugador de Atari Inc Lanzado originalmente en 1975 Comercializado con el lema Hola Todo lo que necesitas con ruedas Fue el primer videojuego de Atari En utilizar un gabinete en la cabina Tecnología Este fue el primer juego de conducción sentado de Atari El hardware del juego es un diseño lógico discreto previo a la CPU Y utilizó el proceso Durastress El gabinete fue patentado el 20 de octubre de 1975 Patente en Estados Unidos de 243 y 626 Jugabilidad Esquiva autos y negocia por el camino Así que bueno chicos Espero que te guste muchísimo este video de la única En mi caso si te gustó Suscríbete a mi canal aquí abajito Si quieres ver muchos más videos Y bueno yo seguiré subiendo videos acerca de videojuegos Como siempre no puedo jugar estos videojuegos Porque no he conseguido links así propios para jugarlos O si no los videos ya estarían muchísimo más completos Pero bueno Esto es lo que hay Así que bueno chicos Nos vemos Hasta el siguiente Hasta luego Y ya estábilo Y ya estábilo